Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna. Hoy estamos conversando con el empresario, el industrial dominicano y economista además, Cerso Marrancini, y con los economistas Siriacos, Antonio Siriacos, perdón, y Emilio Hungría. Y estamos hablando de un problema del que se está discutiendo hace mucho tiempo y no logramos como nación ponernos de acuerdo sobre la vía para alcanzarla, que es la reforma fiscal. ¿Cuál sería el propósito de esa reforma? ¿Qué se perseguiría con esa reforma? ¿Aumentar solo las recaudaciones del gobierno? ¿Mejorar los salarios? ¿Reducir la burocracia? ¿Cuál es realmente el propósito que orientaría esa reforma y que la haría, diría yo, como un gran objetivo nacional y no un gran objetivo político partidario? Bueno, Miguel, yo pienso que lo ideal hubiese sido un gran pacto social. Bueno, se está buscando en eso. Pero no en el sentido como lo ha planteado el gobierno. Porque falta un sector político muy importante. Pero lo importante de todo esto es que se llame a un diálogo. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo? Un diálogo de sordo, ¿no? No, pero en este caso es un diálogo nacional dentro de un pacto social donde se discuta el tema tributario, se discuta grandes leyes importantes como la ley de seguridad social y el código laboral, que son tres grandes elementos importantes. que si la República Dominicana en los próximos 10 años logra por lo menos llegar a una concertación y a un acuerdo, la República Dominicana puede tener un impulso importante en las próximas décadas. Pero en el caso fiscal, yo creo que nosotros, ¿qué es lo que el gobierno tiene ahora mismo? Tiene un problema de temor con la deuda pública. Hay un tema pospandemia que ha generado un déficit mucho mayor de lo esperado. Por lo tanto, yo creo que el gobierno está muy interesado en cerrar esa brecha. Porque teme que el tema de la deuda se le pueda ir de las manos. Eso es un problema que está pendiente. Y yo creo que eso ha sido quizá o será el objetivo de la reforma fiscal. Ahora, la reforma tiene que ser bien diseñada. Mira por qué. Tradicionalmente, las reformas tratan de proteger a los pobres. Y eso fue lo que se hizo en Colombia. El 50% de los pobres estaban ciertamente protegidos. Incluso se creó la famosa renta básica universal. Pero los ricos quizá tienen más facilidades. Pero entonces queda la clase media. Esta es una sociedad... Esa fue la que protestó a la calle. Claro, entonces ahí voy. La que siempre protesta. Ahí voy. Entonces, esto es una sociedad donde se ha ensanchado. La clase media. Entonces, tradicionalmente las reformas que van a proteger a los más pobres. Pero te deja una brecha más grande ahora de clase media. Que es la que a través de las redes sociales convoca. A través de los medios de comunicación. Señala. Y donde incluso el mismo gobierno tuvo un pilar importante en su apoyo. Y la que hace opinión pública. Y la que hace opinión pública. Entonces, eso hay que crear un mecanismo realmente para ver cómo se afecta lo menos posible a la clase media. Porque no solamente es el objetivo de recaudar, sino también de establecer una especie de equilibrio entre los sectores sociales. En la economía dominicana y en la sociedad dominicana. Yo creo que el gobierno tiene que sentarse bien, diseñar una reforma donde no solamente tenga el objetivo de cerrar una brecha del déficit público. Sino también que pueda, en cierta manera, contener muchas situaciones que se le pueden ir de las manos en sectores de clase media. Que se han empoderado en la sociedad dominicana en los últimos años. Licenciado Hungría. Bueno, comparto eso con Siriaco. Justamente el tema de la clase media. Porque, bueno, previo al COVID, obviamente ahora hay que ver cómo han quedado las clases. Pero previo al COVID, por primera vez, nosotros obteníamos en 2019, o a partir de aproximadamente 2018, a la clase media como la clase plural más grande en República Dominicana. Bueno, dependiendo del estimado, andaba probablemente por un 40%, que es un poco más de lo que eran vulnerables, y ya considerablemente más de lo que eran pobres. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que una reforma, una reforma ahora mismo, y es bueno que se hable ya de una reforma fiscal y no solamente tributaria. Pues una reforma fiscal, pues tiene que pensar en, usualmente es pensada de dos maneras. Por un lado es cuánto es lo que quiero mejorar o cerrar mi déficit, pero por el otro lado es cómo lo hago. Y el cómo lo hago es a quién le voy a poner los impuestos y a quién le voy a dar más a través del gasto o dar menos a través del gasto. Entonces, por ese lado, por ejemplo, una de las cosas que entiendo que la reforma necesita, y lo veíamos desde antes, por ejemplo, mejorar en el tema del gasto público, la reducción del gasto corriente y mejorar entonces, por el otro lado, el gasto de capital. ¿Por qué? Bueno, porque es muy importante que gran parte de lo que el gobierno está haciendo sea invertir en el largo plazo en el país. Entonces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, este año es relativamente preocupante. Teníamos el gasto de capital más bajo que íbamos a tener como porcentaje del gasto total, y aún ese gasto se está subejecutando. Entonces, es importante primero que el gobierno, evidentemente, un año como este, que es tan importante ese tipo de gasto, pues que empiece a incrementar el gasto de capital, pero también que piense dentro de las reformas cómo hacerla. Y creo que ahí es muy importante quién es que lleva la voz cantante dentro de una reforma. ¿Por qué? Bueno, porque usualmente, si uno le deja la reforma tal vez exclusivamente a un Ministerio de Hacienda, como es en nuestro caso, que tenemos una diferencia entre Hacienda y Economía, un Ministerio de Hacienda va a pensar más que nada, ok, ¿cómo yo puedo recaudar más y cerrar el déficit? Y no necesariamente se va a enfocar tanto en los puntos sociales. Mientras que si uno lo ve de la perspectiva de un Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, donde hoy en día está el ministro Miguel Seara, y por ejemplo, el caso de alguien que podemos ver muchos de sus escritos, el viceministro Pabeliza, pues podemos ver que ellos han planteado que dentro de la reforma, pues hay que pensar mucho cómo poder hacerla lo más progresiva posible, sin evidentemente hacerle un daño a los sectores formales de la economía. Entonces, pues en ese lado hay que pensar, mira, si se va a buscar una manera de reducir la evasión, pues si queremos reducir la evasión, muchas de las formas en que se reduce la evasión, o sea, muchos de los casos en que se reduce la evasión son... Es reduciendo impuestos. Bueno, por un lado, mejorando la administración tributaria, pero eso no entra, vamos a decir, directamente dentro de la reforma fiscal. Pero una buena parte es también ampliando la base, haciendo mucho más fácil lo que es el proceso de recaudación tributaria. Pero ¿qué sucede? Que ampliar la base, y es otra forma de decir usualmente, ponerle impuestos a más personas, y usualmente los que más van a pagar como porcentaje de sus ingresos en una ampliación de base son los más pobres. Por el consumo. Por el consumo, por ejemplo, el caso del ITEVIS. Si pensamos, ah, vamos a poner a todo el mismo ITEVIS, pues ¿qué pasa si le ponemos a todo el mismo ITEVIS? Es verdad, todos vamos a pagar el 18%, por ejemplo, por el agua. Pero, como porcentaje de su gasto, pues los pobres van a pagar más de eso. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Pues se tiene que pensar cómo se puede compensar por otro lado. Entonces, una reforma fiscal, pensada tal vez ya más desde la perspectiva de un Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y justamente por eso traigo los casos del Ministro Seara y el Vice Ministro Isa, sería muy pensada a través de no solamente cuánto queremos recaudar o cuánto queremos cerrar el déficit, sino cómo lo hacemos y cómo lo hacemos para tener un país que pueda continuar en una senda de crecimiento que sea aún más compartido. Y ellos lo han mencionado y han mencionado incluso el tema de, y ha sido parte de todo lo que el Ministerio de Economía ha venido haciendo, cómo mejorar el gasto público en el territorio. Entonces, si se quiere mejorar el gasto público en el territorio, pues gran parte de ese gasto público en el territorio es también gasto de capital. Entonces, esa reforma integral tendría que pensar en todos esos... ¿Cuál sería, licenciado, la reforma ideal? No hay reforma ideal, Miguel. Sobre todo, nadie quiere pagar impuestos. Y donde tú tienes una economía informal y una economía de vasos comunicantes, la economía de Hungría hablaba del agua, por ejemplo. El agua no paga impuestos en la República Dominicana. Pero, sin embargo, la materia prima con la que se fabrica la funda donde se mete el agua o el envase del agua, paga ITV en aduana. Entonces, tú tienes que ese empresario está penalizado con un 18% que no puede compensar. Entonces, es un sistema tributario extremadamente complejo. Y cuando tú hablas de una reforma fiscal, eso, tú tienes una clase media que ha crecido. Nada más tenemos que verlo en el parque vehicular de la República Dominicana. Entonces, una reforma fiscal va a penalizar a esa clase media, una clase media que ha aprendido a protestar. La clase media que fue a la Plaza de la Bandera y la clase media que en gran medida generó el cambio que se generó. Entonces, es complicado. Y tú tienes, entonces, un sector formal que está cansado, que es un sector formal que es el que se penaliza normalmente. La administración tributaria, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque hay evasión de cantidad de empresas que no aparecen y que tú de repente te encuentras... Bueno, acá, ¿y de dónde salió esa empresa? Aquí hubo un caso muy sonado de una empresa de alcohol que le debía la renta a 4 mil millones y nadie sabía quién era. O sea, eso pasa. Tú tienes sectores aquí tradicionales que uno sabe que evaden por la mañana, por la tarde y por la noche. Entonces, todo eso te crea una serie de problemas serios en una economía que todavía es una economía pequeña, a pesar de que ya nosotros salimos del colmado y somos supermercados. Y los organismos internacionales como el Fondo, que es un organismo sin alma, es el primero que te ha dicho, no, no hagan reforma en este momento. O hay que reducir el presupuesto para esto y no tome en cuenta el carácter social del gasto. A mí la deuda pública, te voy a decir que siempre me ha preocupado. En este momento yo diría que es el factor que menos me preocupa, porque eso habrá que tomar una medida a todas las economías. Va a haber que decirle, mira, tú vas a poterar la deuda pública 50 años y te vamos a poner una tasa de interés de un 1%, porque es un problema mundial. O sea, es algo que nunca se ha visto. Y de nuevo, aquí nosotros tenemos una clase muy pobre, una clase que pasa hambre, una clase que a veces... ¿Eso es a la que me referías? Sí, pero, no, no, espérate. Pero aquí hay una posibilidad de relanzar la economía que no nos hemos dado cuenta, y es la vivienda. Porque si algo nos dio en la cara en la pandemia, fue cuando se decía, quédate en casa, y tú dices, ¿en qué casa te vas a quedar? Si tú no tienes una casa. Entonces, un programa de vivienda agresivo en la República Dominicana sería una forma de reactivar la economía de una forma tremenda. Y eso que usted decía... Pero el gobierno habla mucho de ahorrar, de ahorrar y está ahorrando. No, no, ahorrar es una cosa, invertir es otra. Pero tengo entendido que cuando vemos la ejecución del presupuesto, ni siquiera alcance el 17% del gasto de capital establecido en ese presupuesto... Pero mira, lo que hay poco para invertir, y usted decía con mucha razón, lo que hay para invertir no se está ejecutando. Entonces, lo que hay es que ejecutarlo rápidamente. Y eso es lógico, es un gobierno relativamente nuevo. Si nos vamos a la gestación de una mujer, la gestación de una mujer son nueve meses. Imagínate lo complicado que es gobernar y tiene nueve meses. Entonces, hay que insistir a que los funcionarios que tienen que ver con la ejecución del gasto, motoricen ese gasto. Porque eso realmente va a hacer crecer más la economía, va a dar más empleo, y va a evitar que se castiguen a los sectores de clase media. Tú le dices, ¿qué tú le vas a decir? En vez del 26% que tú pagas de tu salario, te voy a subir al 30%. No. Es más, yo lo que diría, no se lo suba al 26%, pónselo al 20%, para que no evadan, porque la gente... Yo recuerdo un gran amigo que comentábamos ahorita, mi querido amigo Pepín Corripio, en una conferencia donde decía que el día que los impuestos a aduanas sean de un 1%, como quiera se van a evadir, porque nadie... La palabra es impuesto, no es voluntario, solidario, es obligado. Imposición. Hablaba con propiedad. Entonces, hay una cosa que hay que pensarlo, es la reforma, porque la reforma se involucra a toda la sociedad. Está el CES, que es el Consejo Económico y Social. Discutamos la reforma en el CES, y ahí sacamos la política, sacamos los intereses particulares del CONEP, de la Asociación de Industria, que son lógicos, son intereses lógicos, los intereses de los profesionales. Nosotros los economistas, hablamos muchísimo y damos muchísima teoría, pero hay que irse al piso, a la práctica, hay que pagar la nómina y los intereses. Si ustedes no lo permiten, tenemos que hacer una última pausa, y regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche, la reforma fiscal. Gracias. 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 Gracias.